Estamos ya en la recta final del verano y sin embargo el calor se resigna a abandonarnos. Sí que hace calor y más que parece que hay días de julio ahora mismo con los días que están haciendo. No es normal, no es normal. Hace mucha calor en Toledo pero en septiembre no, septiembre no es esto. Cuatro días van ya de esta ola de calor que atraviesa la región y que hoy alcanza las temperaturas más extremas en Toledo, Ciudad Real y Albacete, con avisos de rango naranja, lo que supone un riesgo importante. Esta semana y eso va a seguir con las mismas temperaturas, con calor y eso. Por los años para esta fecha siempre ha refrescado algo. No es usual, no. Por la noche también se ha notado esta ola de calor que parece no tener fin y que a más de uno le impide descansar. Por las noches hay 32 y 33 grados, por las mañanas de 41, 42. Y por la noche es horrible. Y estamos pasando una noche del calor de no poder ni dormir. La temperatura más alta se registró ayer en Almadén, Ciudad Real, con casi 42 grados de temperatura. Y hoy será peor. Tremendo, mucho, mucho. Lo que pasa es que 42 grados en septiembre, ¿no? Y eso es un problema. Mañana vuelve el intenso calor, aunque no subirán los termómetros, pero seguiremos con avisos generalizados en la región. Tendremos que esperar al jueves para que bajen los termómetros hasta 10 grados en algunos puntos de la región. Y diremos adiós a la ola de calor más fuerte del verano, que ha dejado valores atípicos que no se veían desde hace 10 años.